Chiqui Wiii Oye lo Hasta parece que voy a la milpa compadre Allá entre los magueyes Si o no chencho Y del pueblo Y para el pueblo Y nada mas Que bonito te mueves Así fueras para trabajar bonita Bueno Recordando aquellos tiempos compadre Cuando íbamos a la milpa A la leña Y la burra jalando Oye lo Y échenle mis indomables Y nada mas Y esto es Arreando la burra Y esto es algo así Y esto es algo así Éxodo Y jalele, chencho. Y el saludazo ahí para el migue, para el juve, y el buen amigo, Flavio.